Es mentira, es mentira, van 75 millones después de abrir la discoteca, una chica piloneando, otra mamándome una te... señores, como descargar Call of Duty Warzone en Playstation 5, uno de los videos más vistos en mi canal, como descargar Call of Duty Warzone en Playstation 4 con más de 300 mil visitas, es mentira, en esta ocasión tenemos el Playstation 5 y como se descarga Carlos el Call of Duty Warzone, algo que me ha impresionado mucho, estas son mis primeras impresiones utilizando Playstation 5, a diferencia de Playstation 4, que tú tienes que ir a la Playstation Store, dale a la X, espera dos horas que abra, aquí en Playstation 5 como ustedes pueden ver, está de una vez, o sea, se accede de una vez, o sea, yo nada más pongo el clic arriba, y ya estoy en la Playstation Store. Entonces Carlos, ¿cómo se descarga Call of Duty Warzone? Sencillo, lo único que tenemos que ir es a la lupa, como ustedes pueden ver, buscamos la lupita, escribimos Modern Warfare, no Warzone, Modern Warfare, ya con M-O te va a aparecer, míralo aquí, Call of Duty Modern Warfare, y ahí empieza a descargarse ya tu Call of Duty. Algo que ustedes deben de tener pendiente, por ejemplo, en mi caso, ya yo lo descargué, pero solamente es la primera parte, igual como pasaba en Play 4, yo le doy a jugar, pero como ustedes ven, solo estoy en el candado, no puedo jugar. Entonces, para tú ver el progreso de la descarga, simplemente le vamos a dar al botón de Playstation, en el control del Play 5, vamos a ir abajo, y vamos a ir a donde dice Descargas. Ahí como ustedes pueden ver, aquí están las dos partes, la primera parte ya se descargó completa, y la segunda parte es todo eso, que en mi caso dice que faltan 115 minutos, internet de la NASA, porque si en mi casa yo duro 10 días descargando Warzone, pero para que ustedes puedan ver que son dos descargas. Así que después de que esas dos descargas estén disponibles, ya ustedes pueden jugar. Muchas veces pasa que después de las dos descargas, igual te sigue apareciendo en el candado, lo que tú debes hacer es cerrar el juego, o reiniciar el Play, y ya vamos a poder jugar perfectamente. Así que nada señores, eso ha sido todo, como descargar Call of Duty Modern Warfare Warzone en Playstation 5. Así que nada, check it out, y hasta la próxima. Es mentira, eh. ¡Suscríbete al canal!